muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y sé que es como impacto en toda la cara no es como esos típicos vídeos en los que hay un preámbulo antes de la review y ustedes dirán ya saben la primera la primera de la review es muy gracioso estaba grabando miren menos mal que lo subí a nivel 41 recién porque estaba grabando póngale no sé 5 7 minutos tal vez hasta llegar hasta aquí y me di cuenta que no estaba grabando en realidad o sea mi Alzheimer está cada vez peor tengo que tener que visitar un médico bueno vamos a dejar esto aquí recapitulando no hice la gran cosa sinceramente sólo puse en el tiempo este puse a crear a rabies y comenté un poquito que me faltaba que con rabies ha completado un libro y que no me faltaba mucho más para para sacar a de keeper y otra cosilla que mencioné también es que bueno que aquí con llegar a las 50 células de glóbulos glóbulos me conformaba no que hasta más o menos está y quería llegar bueno dicho eso sigamos hablando del monstruo como estaba hace un pelín decirles que urias bodyguard me parece muy buena y que sinceramente me arrepiento de no haber comprado más copias o sea mínimamente tres copias más como para poder subirlo al 110 y poder usarla en las mazmorras la verdad que como supor viendo lo que hay en plan su por viendo lo que hay de rayo quitando por ahí no sea a mostrar device porque a ver aquí está el master device pero ni eso ni me parece que tenga la verdad tan buenos ataques porque eliminó energía precisión y prisa reiniciado no no ni eso otra cosita que les estaba diciendo también antes de darme cuenta que estaba grabando es que dentro que es de los pocos monstruos que siendo nivel 10 o nivel 5 tenemos acceso a un ataque que donde está precisión a donde se supone este múltiples aliados no es a un aliado solo provoca bastante daño a lo tengo equipado lo tengo equipado si no me equivoco esto de que este ataque te lo dan en nivel 5 nivel 10 y la verdad que en lo que es el early game niveles bajos de juego tener un monstruo que te puede duplicar el daño siendo nivel 5 nivel 10 me parece la verdad que muy bueno para la gente que empieza yo creo que le debe servir muy bien no recuerdo no recuerdo ahora mismo otro support que tenga un ataque de doble daño de tipo 1 que te lo den tan rápido no bueno dicho eso también creo que había mencionado el hecho de que ya no estaba en la tienda entonces no puedo renquearlo ahora pero que en la primera que lo pongan trataré de comprar unas pocas de copias dos mínimamente con dos creo que ya me faltarían no mucho se tendrá células y de última las pagaré con el m21 a ver si lo puedo subir aunque sea al 110 con tenerlo al 110 me conformo bueno también había mencionado que al nivel 100 tiene 1300 perdón 3300 de fuerza y 3476 de velocidad que la fuerza no es mucha por eso los ataques que tengan lo que vendría a ser y donde está aquí lo tengo ahora la ceguera que es el único estado negativo que tiene ceguera pues no se lo voy a poner porque la verdad que va a ser poco daño y como ninguno de los 12 es grupal no me aparece la verdad que valga la pena dejarlo esto quita los aspectos de estado así que esto puede venir bastante bien y la utilidad que le vamos a dejar que la forma en la que creo yo que que se pueda aprovechar mejor el monstruo es centralmente de support con todos los ataques de support ven que la es bueno este es de 50% tiene otro que es del 100 bueno en realidad la wiki ambos dicen que son del 100 pero bueno es medio raro si fuese daño a un enemigo pero que puede aplicar ceguera a los tres pues ahí ya me lo pensaría pero siendo que le aplico uno solo no lo sé nos estaría faltando ahora el doble daño grupal que no quiere salir que lo vi ahí recién en las habilidades pero claro aquí lo tenemos daño doble vamos a cambiar por el individual y más o menos esta sería la build no sería más o menos tenemos flujo inverso no es un ataque a un aliado que elimina los estados de efectos negativos y de la regeneración de energía eso yo creo que está bastante bien si se lo pueden ser que te puede tocar por ahí en lo que sería más borras nemesis que suelen usarse todos el mismo elemento y tal pues yo creo que viene bastante bien y tanto eso como el futuro con los war master que también van a tener que ser del mismo elemento y tal pues yo creo que viene bastante bien después tenemos corriente imparable no que es un grupal con dos turnos de cooldown que también elimina los efectos de estados negativos y te hace inmuno la congelación y inmune el poseído lo malo bueno es que no pone inmune el bloqueo pero vamos que por lo menos nos salvamos de dos tampoco nos podemos salvar de dos de aquí ya entraría lo que vendría a ser el ataque del combo no que sería acento del estallido que lo que nos da es un múltiple con tres turnos de cooldown que nos da potenciador de daño o sea 50% por tres turnos y precisión por dos turnos entonces más o menos lo que tocaría es utilizar primero este ataque en la siguiente ronda de turnos los otros monstruos van a sacar como un poquito más de daño no una gran cosa pero al menos van a acertar por la precisión y en el otro en la siguiente vez que nos toque usaríamos bombardeo de poder es un grupal con tres turnos de cooldown que le da daño doble pues ya y ya terminaríamos de armar el combo llegaríamos a tener 150 por ciento de daño y precisión y como pueden ver tenemos 18 de energía 23 de energía y tenemos 41 y aquí tenemos 47 o sea que en total tendríamos 88 de energía con una toda una ronda de ataques la verdad que no gasta nada siempre y cuando no nos la líen no sé una energía o algo así no veo la verdad forma de no poder hacer ese combo aparte podríamos tranquilamente bueno jalar de una reliquia ya saben que ahora con las reliquias quedarnos sin energía pues no ninguna preocupación vamos a terminar de subirlo por aquí y bueno y la verdad que me deja un poquito mal esto porque yo ya le quería poner unas para poder llevarlos a una review pero el tema es que no que no voy a poder porque las que he creado hasta ahora son para rocigón me urge más sinceramente ponérselas a rocigón porque terminamos de hablar ahora del monstruo y paso a comentar obviamente las unas serían 3 de velocidad grupal no igual y con el tema de las reliquias pues mucho no hay pero podemos usar por lo menos tenemos el báculo que esto ya regenera energía yo creo que es éste cuando empieza el turno sin energía de cualquier aliado es inferior al 25 por ciento otra 15 por ciento a todos los de energía los objetivos cualquier aliado que tenga menos del 25 por ciento de energía pues la rellena así que tranquilamente esto va de lujo no que más tenemos por aquí dicho eso no queda mucho más no vimos el ataque especial el ataque especial está bastante bueno un individual o un individual no es grupal como la mayoría es individual de 80 por ciento de daño con mega no que o no va a ser mucho daño porque no vamos a tener unas de fuerza pero al menos con el mega no que o pues lo paramos dos turnos yo creo que dentro de todo viene bastante bien bueno dicho eso dicho eso digo que prefiero meterlas lo que vendrían a ser las runas de soporte a rocigón más que nada porque con el elemento luz si tengo un buen equipo en plan así bueno que en realidad también tengo a este este bicharraco no lo uso este tendría que sacarlo estoy esperando que pongan que pongan de una vez el evento está en el que se puede sacar unas cosas porque la verdad que esto no no me pareció que sirva sinceramente nunca ataca en un turno conveniente este bicho tiene mucha velocidad para para lo que tiene que hacer así que le terminaré poniendo velocidad individual y bueno y jalar un poco de de los ataques que tiene pero bueno dicho eso sí puede ser que se las termine poniendo entonces porque si voy a sacar esas de ahí para rocigón podría ponerle todavía no sé no me lo decido lo estaré pensando a ver qué es lo que hago con eso que me incomoda pero bueno mientras tanto no lo probaré ahora en el pvp la verdad saben que no estoy haciendo ataques estos días de hecho sigo sigo ahí con cero de copas en algún momento me empezaré a hacer más que nada porque me estoy perdiendo todas las células de ingenica que están dando aquí así que bueno dicho eso le digo que si no es el mejor support de rayo que pegó en el palo es que si tienen la oportunidad de comprarlo vayan ahorrando el cambio vayan ahorrando para para poder comprarlo porque la verdad que viene bastante útil y bueno dicho eso y viendo que la review pues sólo hasta ahora llevado nueve minutos saben que quiero ir sacándome ya algunos de los monstruos estos que no me ameritan una review propia no porque son medio malos por así decirlo o medio viejos vamos a meter aquí también esta review anexa no aquí a esto que tenemos por aquí a éste así ya lo subo de una buena vez que está ahí debajo sin generar oro tenemos al ralbo algo difícil de pronunciar tenemos aquí un atacante de fuego pero de los viejos no no es que sea malo ojo no es que sea malo pero no sé no me parece lo voy a subir al 50 voy a mostrar el mejor set de ataques y tal pero no me parece la verdad a los atacantes que hay ahora no me parece ninguna joya obviamente decirles que este monstruo al nivel 100 tiene 3465 de fuerza que está bastante bien pero ya tiene 3344 de velocidad que ya es muy poco sinceramente para lo que es el meta actual es muy poco lo único bueno que le veo este monstruo es que produce 305 de oro entonces pues eso viene bastante bien creo yo bueno ya dejando eso de lado decirles que el set de ataque pues es bastante reducido tenemos dos grupales y dos individuales no se creen que tenemos mucho más que eso vamos a quitar esto de aquí y lo bueno que tenemos ese ataque que acabo de poner un individual de 40 con solo cooldown que siempre se agradece tenemos aquí este es con quemadura tenemos un grupal con quemadura y uno con sangrado que son básicamente lo mismo decirles cuando yo empecé a jugar este monstruo pues estaba bastante bien ahora no sé no termina de convencerse ya lo tienen al 130 al 110 o lo tienen subido en más o menos considerable pues va bien va bien pero no es un monstruo que hoy mismo te tengas que preocupar por conseguir yo si no me equivoco lo compré en la tienda de equipo simplemente para hacer la review y poco más así que como digo no como para preocuparme en conseguirlo y tal pero si les viene de arriba o si ya lo tenían pues no está tan mal la verdad nos estaría faltando el otro grupal aquí está y lo voy a dejar aquí mismo en este nivel porque ya no como digo no estoy muy lejos de usarlo la verdad ahí tenemos 305 produce bastante y bueno y haciendo un leve revisado sus habilidades tenemos abismo negro un individual de 40% de tipo especial con 0 turnos de cooldown y aplica sangrado regular bastante bien decirle ya también que este monstruo pues le tendríamos que poner o una de fuerza y dos de velocidad grupal o dos de fuerza y una de velocidad grupal a ver tenemos aquí el terror sin nombre no un individual de 50% de daño tipo especial también consagrado un turno de cooldown tenemos cruzando el puente un grupal de 30% de daño que es muy poquito con tres turnos de cooldown y sangrado la verdad que a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día pues viene bastante flojete y después tenemos látigos fieros otro grupal de 30% también también de tipo fuego con tres turnos de cooldown y quemadura en el caso del ataque especial tendríamos un grupal de 70 bueno y otorga ese pequeño escudito que no es la gran cosa la verdad bueno un escudo del 50% nunca está demás dependiendo de que muestros tengamos pero no es ninguna joya a eso me refiero así que bueno poco más que decirles de este monstruo no no tienen la verdad nada extraordinario a lo que estamos acostumbrados a ver en el meta actual pues se queda muy muy por debajo así que bueno ya vales esa ha sido la pequeña compensación por el vídeo corto espero que les sirva a las dos reviews si tienen cualquiera de los dos monstruos saben que y los usan de otra forma saben que pueden dejarme en los comentarios se puede debatir tranquilamente así que poco más que decirles espero que les sirva un saludito y los dejo en el pando y y y y y